...de las que son oficiales, en el mundo hay tanta gente que pueda bajar de 31, de 30, de 29 minutos. Puede haber los mejores marcas, puede haber lo que quieran, pero nunca, y eso es, hablamos oficialmente con el calendario, la referencia del año anterior, 2015, como no ha leído ni uno. ¡Venga valientes, vamos, un esfuerzo más! ¡Venga valientes, vamos, muy bien! ¡Venga, ahí casi le ganas! ¡Le ganó! ¡Venga, aquí viene el pelotón que va a bajar de 44! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que luego no diga, y sí, que me ha faltado poco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bajar de 44! ¡Con tiempo compensado luego! ¡Vamos a bajar de 44! 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 ¡Vamos a bajar de